¿Y ustedes saben quiénes se benefician de este caos? Dos actores y un solo perdedor. Luis Abinader es el gran perdedor. ¿Ustedes saben por qué? Porque él es el que está puntero. Y todas las encuestas y el pueblo lo ven como el próximo presidente de este país. Pero si se arma un lío aquí, que está propiciando el grupo que tiene a un león que sus garras están podridas porque están infectadas del cáncer de la corrupción y que quieren verlo como un salvador ahora, el que vendió todo lo que quedaba de este país. Después que Trujillo lo nacionalizó, este lo empeñó y lo vendió. No ha vendido nuestros traseros porque ya no tienen precio, porque la crisis se lo comió. Ya el dominicano no vale nada como el peso. País con el combustible más caro del mundo. La energía más cara del mundo. Y los servicios públicos más malos del mundo, donde más impuestos se cobran y no se le devuelven al pueblo en servicio. Ese es el gran perdedor, Luis Abinader. ¿Ustedes saben quiénes se benefician de este caos? No es uno solo, no son dos grupos. El primero que se beneficia de este caos es Danilo en el poder. Si aquí se arma una vaina, que es lo que está buscando un grupo de pendejos, llevando a muchachitos ahí, con letreros que descubren esos grupos. Yo voy a traer todos esos letreros. Estoy esperando acumular 20 o 30 más para que ustedes vean quiénes son los protagonistas. Lo mismo que protestaron ahí frente a la Junta para evitar que se modificara la Constitución. Que Luis nunca debió hacerle el juego. Porque no fue por la Constitución. Era para cerrarle el paso a Danilo. Que yo entiendo que se debió cerrar el paso. Estuvo bien por la vía de la represión y lo mismo que él ha utilizado. Porque le jugaron la misma ficha. A Leonel lo único que le ha hecho falta decir es que tú no me vas a hacer trampa a mí como se lo hacíamos tú y yo al PRD, al reformista y a los demás partidos en el poder. Ese libreto yo lo conozco. Yo fui quien te enseñe a hacer fraude. Si se arma una vaina, y no se celebran estas del 15 de septiembre. Del 15 del mes que viene. ¿Cuál es el mes que viene? Ese es el mes que viene. ¿Cuál es el mes que viene? En marzo. Sí, en marzo. Me fui lejos. Me fui a final de año. Estamos en febrero. A veces me pierdo la noción. Ah, el 15 de marzo del mes que viene. El ruso es el que me recuerda. Mira qué vaina. Me recuerda. Este mundo se está acabando. Un ruso me recuerda a mí la cosa dominicana. Y yo hablo con un men que me... ¿Cómo es esta cosa? Todo está mal. ¿Qué saben por qué se benefician? Ya, fuera de broma. Se arma un caos. No se pueden celebrar elecciones. Hay que modificar la constitución. Y hace Danilo. Qué bueno, Danilo Medina, en el poder. ¿Por qué hay que modificar la constitución? Para unirlas en los términos que establece el artículo 274. Hay que modificar eso. Producto de dos crisis. Se modificó la constitución en el 2010. Y por una crisis política volvía en el 2015. Jugando entre todos. Porque entre Hipólito, Danilo y Lionel quieren destruir este país. Lo poco que queda después de lo que... Del saqueo postrujillista. Del golpe de Estado a voz. Del suicidio de... De Antonio Guzmán Fernández. De la entifada de abril. Trayendo el Fondo Monetario Internacional de Salvador José Blanco. Que terminaron todo. Corriendo como ladrones. Después de esos 12 años. Y 22 años de gobierno de Balaguer. Porque le quitaron dos. Por una crisis política también. En la que se genera la segunda vuelta. El Consejo Nacional de la Magistratura. Que fue lo único bueno que dejó. Ese es el primer beneficiario. Aunque cada crisis trae cosas buenas. Porque esa crisis trajo la segunda vuelta. Trajo el Consejo Nacional de la Magistratura. Que se eligieran los jueces por concurso. Trajo esas cosas buenas. Ahora el país ha pagado las consecuencias. Y entonces se habilitaría a Danilo. Porque el penco no prende. Danilo no encuentra. Y el PLD. ¿Cómo hacer que el penco gane? Porque el pueblo lo ha rechazado tanto. Ya sea por moda. O por llevarlos. Inducirlos ahí. Que no le dan los números para ganar. Ni en primera ni en segunda. Ni en tercera ni en cuarta vuelta. Si hubiera. ¿Y ustedes saben cuál es el otro beneficiario del caos? El otro protagonista. Los grupos que se han beneficiado. De la destrucción del patrimonio nacional. Dos grupos tenebrosos. Enquistados. En la historia política dominicana. Uno de ellos que lo dirige un grupo de paleros. Porque fueron paleros. Y todo el mundo sabe a lo que yo me refiero. Al servicio. De los intereses más asqueantes. Que han aplastado la democracia de este país. Primero de Trujillo y luego de Balaguer. Después de Danilo Medina. Su gobierno y el penco. El otro que se beneficia. Que está detrás de todo eso. Es Leónel Fernández Reina. Ese que muchos quieren ver como héroes. Que muchos borraron a memoria histórica. Que además de vender todo. Capitalizar las empresas eléctricas estatales. Se le entregó a la empresa privada. Este país no hay que quejarse de lo que pase ahí. Cordesea. El hombre de Quirino. De los Tucanos. De la Sun Lang. Tengo que recordar más. Y metido ahí en el medio de Odebrecht. Él y sus colaboradores. Que a propósito no va a pasar nada ahí. Con un gobierno asqueante. Que hacen un libreto. Igual que el de César Emilio Peralta. Que se le cayó también. Como se le cayó este. Y no encuentran cómo resolver. ¿Quién es el responsable de la desgracia? Del atropello de la democracia. Y la vergüenza en el mundo que tenemos ahora. ¿Quién es el responsable de la desgracia?